Profundo agradecimiento por todo lo que han hecho para que el bañero esté como cuando éramos chicos nosotros. Uno tiene 65 años e hizo sus primeras armas en el bañero incluso. Estaba la vieja cadena y una vez me llevaron hasta la cadena y me alargaron y casi me ahogo la cadena. Pero bueno, no había bañeros, era otra época. Nosotros estamos orgullosos de la labor eficiente que ha cumplido Vera y el cuerpo de bañero que tenemos. Porque allá tengamos la menor cantidad de problemas posible y que ustedes tengan el mayor éxito posible. El agradecimiento muy especial y sobre todo al más vitalicio de todos que es al Gato Galeano que lo viene acompañando desde hace muchos años. Después un profundo agradecimiento a todos los que con esto colaboraron. De Lugán, a todos los empleados municipales, a todos los empleados municipales que trabajan en este bañero, nos sentimos orgullosos de que ellos nos hayan acompañado y le hayan puesto el hombro como lo tuvieron que poner. Esperemos que esta temporada, después de 5 inundaciones que ha tenido salto, que esto funcione como tenga que funcionar. Es decir, que no haya inundaciones y que la gente lo pueda aprovechar. Ha quedado muy lindo, muy muy lindo. Incluso esperemos que esta obra que se está haciendo, que es una obra de 1300 metros, nos ayude a paliar un poco lo que sufren los vecinos rinereños y que no haya las inundaciones que hemos tenido hasta ahora. Que el tiempo nos acompañe, que el tiempo nos acompañe y que la gente nos acompañe también. Es decir, que la gente nos acompañe y nosotros venimos, Lugán está de testigo y los empleados de acá están de testigo. Fundamentalmente, cuidarlo al bañario. Y creo que lo dijo alguno de los que me presionaron la palabra, lo dijo. ¿Qué es cuidarlo al bañario? Cuidarlo al bañario es decir, que no encontrar a la mañana la cantidad de botellas y vidrios rotos que hay, que no solamente perjudican a los bañeros o le puede lastimarse a algunos, sino los que vienen a disfrutar del bañario se pueden lastimar también. Es decir, que un profundo agradecimiento pongamos el hombro, no es solamente de la municipalidad y no es solamente de los bañeros o de todos los que estamos aquí en el bañario, sino es del pueblo de Salto. Esto viene de la época del doctor de Paola, que viene funcionando. Se han hecho algunos arreglos, sabemos que tenemos que arreglar la playa, que la playa necesita una cubierta más de cemento. Sabemos que tenemos que arreglar las piletas, porque las piletas no están en las condiciones que queremos. Sabemos que tenemos que arreglar la pasarela y sabemos que tenemos que arreglar muchas cosas más. Pero este año nos ha puesto todo el empeño. Gracias, Luján. Gracias a los empleados municipales. Mucha suerte a ustedes, bañeros, y que la temporada se inicie de la mejor manera posible. Gracias por el tiempo.